Dos vacunas anticovid-19 diferentes se administran hoy en este punto de vacunación, ubicado en la sede de la Cooperativa de Créditos y Servicios Ramón Balboa, en la localidad de Guayos, en el municipio espirituano de Cabayguán. Aquí, personas mayores de 19 años y menores de 60 reciben la segunda dosis de Agdala. A la vez, aquellos que son alérgicos al tiomersal, o timerosal, como se suele decir, ponen su hombro por primera vez para ser vacunados con el inmunógeno chino Sinopharm, paso inicial de un esquema que comprende otra dosis con el mismo producto y una tercera dosis con la vacuna cubana Soberana Plus. Me cogieron de impacto, pero todo bien, gracias a Dios, y contenta porque me pude poner la primera dosis. ¿Tuviste que esperar un poquito? No importa, no importa la espera. Lo que importa es que estuvo ahí y pudimos hacerlo. Incluyendo 14 alérgicos al tiomersal, hasta este vacunatorio deben llegar en estos días unos 600 habitantes de los barrios Vistalegre y Batey Central de la propia localidad de Guayos y de las cercanas comunidades de Callajaca y San Rafael. Los pacientes sí han tenido disposición, todo el mundo ha estado muy dispuesto a la vacuna y muy intensa porque es mucha la población a vacunar. Para asegurar el proceso de vacunación, aquí ha sido cardinal el apoyo de las organizaciones de masas y en particular de la cooperativa de créditos y servicios Ramón Balboa. A nivel de CDR, primeramente hemos citado casa por casa, para que no se quede nadie sin la vacuna y después hemos venido a apoyar. Aquí hemos movilizado a trabajadores y a campesinos, todo el mundo muy dispuesto, ayudando, organizando, alimentando al personal de la salud, a los estudiantes, a todo el personal que trabaja en función de esta actividad. Cuando hay encamados, utilizamos nuestro transporte y vamos con la enfermera a casa de los encamados, le ponemos las vacunas y eso lo ponemos nosotros por la cooperativa para que no haya que utilizar recursos del Estado y para que no haya que movilizar tantas personas en función de esto cuando nosotros realmente lo podemos hacer. Esto no es tarea de uno solo, esto es tarea de todos y entre todos hemos podido salir adelante con esta misión. Lo que ocurre en este punto de Guayos evidencia cómo avanza en Santispíritus la vacunación anti-COVID-19, un proceso que involucra no solo al personal de salud, sino también a otros buenos cubanos comprometidos con el bienestar de sus coterráneos. Fue un reporte de Alain Jiménez, Noticiario en Marcha.